¡Quita el tubo, quita el tubo! ¡Quita el tubo, quita el tubo! El tubo está caliente ahora No, eso no es el fútbolito de eso, ¿no? Pues lo apagamos, lo apagamos de ahí Ahí va, un aviónico, que quite el tubo Eh, quita el tubo y entra, chavales Tú sabes, tú para sacarlo con el tubo Pues esto no puede, eh Por fin Va, va, venga Va, vamos a quitarlo Esto quema, no quema Que no quema Cosa, coge una silla, que no quema Una silla, una silla Venga, aviónico Venga, aviónico Los mecánicos yo meto el bien Va, va Coge un argo Vale, dale, dale, dale Que no quema Con eso no quema Tú flipas Eh, 50 minutos nunca, ramos Por eso ya no quema, David Ay, cago en la puta Que no quema Que no quema Cogelo con los dedos, que no quema Ay Me he cargado Estira Estira pa' abajo Estira pa' abajo No, 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 pues no Va, un aviónico, que yo no sé, eh Dejándose Pasa, vale, coño Eh, quita el tubo Que yo no sé, tío Que no he estado tirando un poquito Me cago en ir girándolo El aviónico, el aviónico Lo que yo decía, que no quemaba, coño Vaya telas Vaya telas Vaya telas Vaya telas Vaya telas Que va, que va, es no así Espérate, yo te ayudo bien, Nico Ahí, ahí, ya lo tienes Ahí, abajo Estico la manta, tío Jajaja ¡ohaa a apa для себя! Toma Yo confundo los polos Un aplauso Cuando entiendo un aplauso chavales ¡Avamos! ¡Bien! ¡Fallé! ¡Me he dado unas invitaciones!